Vamos a ver por Paco, Arbaqui Qué alegría me estás dando de verte por el camino Qué pedazo de reunión y a ti te veo divino Siempre dándonos la gloria y el vino siempre fresquito Viendo cómo está la cosa, yo me voy a quedar un ratito Cómo está esa manzanilla y lo digo sinojana Qué pedazo de jamón, armándala de mi triana Y ahora escucha este cipillo, el que te va a dejar secuela Y eso te lo digo yo, porque yo no tengo abuela con ustedes Con ustedes, con ustedes hago yo el camino Son ustedes, muy agradables Yo diría que está formidable Qué mujeres más flamencas y qué hombres más sencillos Ay, qué gusto donde está, lo juro por mi chiquillo Y si antes ya le dije que me iba a quedar un ratito Yo me lo pienso mejor Yo me voy hasta a gustito El que quiera que se vaya Yo de aquí ya no me muevo Donde vamos está mejor Me lo están poniendo a huevo Con ustedes, con ustedes, con ustedes Con ustedes, con ustedes hago yo el camino Con ustedes, muy agradables Yo diría que está formidable Y es que con ustedes, muy agradables Y es que con ustedes, con ustedes, muy agradables Y es que con ustedes, con ustedes, con ustedes Con ustedes, me hago yo el camino Son ustedes, muy agradables Yo diría que está formidable Son ustedes, muy agradables Son ustedes, muy agradables Con ustedes, muy agradables